Buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo webinar. Hola Jordi, supongo que ahora ya me escucharás correctamente. Vale, perfecto, pues como cada webinar os paso a detallar un poco cuál es el funcionamiento para los que nunca habéis acudido a ninguno. Bueno, ahora daré paso a Tomás, os explicaré un poco cuál es su tradición profesional y seguidamente comenzaremos con la presentación que es de 45 minutos aproximadamente en la que él, apoyado en un PowerPoint, nos hará una presentación teórica sobre cómo podéis planificar un plan de social media. Y luego, al finalizar la sesión, daremos paso a una rueda de preguntas a la que os animamos a que nos las dejéis a través del chat desde el que podéis comunicar y ir hablando a lo largo de toda la charla. Sí que os pedimos que en la medida de lo posible dejéis todas esas cuestiones al final de la sesión para que se las podamos transmitir a Tomás de forma ordenada. Y ya sin más, pues os paso a hacer la presentación y así que le empiece cuanto antes. Tomás Bartchak es CEO y fundador de SocialWin. Es una aplicación para monitorizar redes sociales con la que ganaron el campus de Cifroque 2013 en Barcelona. Él es un apasionado de las nuevas tecnologías y del emprendimiento y es algo que compagina con su faceta como profesor. Sin más, yo creo que él se puede presentar mucho mejor y completar un poco qué es lo que hace y cómo os puede ayudar. Y damos comienzo a este webinar sobre cómo crear un plan de social media. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer ver esta clase y este webinar con una presencia tan numerosa. Y bueno, la idea durante estos 45 minutos es transmitiros el conocimiento sobre lo que son las diferentes técnicas y las metodologías de planificación de redes sociales. Me gustaría un poco profundizar sobre lo que es SocialWin. Somos una herramienta de análisis avanzado de redes sociales. Seguramente conoceréis ya diferentes herramientas que existen y que permiten lo que es la monitorización y el management. Sobre todo en esta clase trataremos de dar un poco un enfoque, no solo de lo que son las herramientas presentes en el mercado, sino un poco de todo el universo de las diferentes áreas que implica la planificación de lo social media. A continuación, os voy a presentar un esquema que contiene ocho diferentes áreas y que es un esquema de planificación avanzada. Planificación avanzada porque incluye todos los aspectos más importantes y que podemos aplicar, podemos aplicar tanto de una organización más pequeña, una pequeña o mediana empresa, como una gran organización o una organización internacional. Por lo tanto, es un modelo, dijéramos, bastante universal. Antes de todo, antes de empezar, es importante marcar lo que es la organización. La organización es, dijéramos, es la manera de combinar las diferentes personas, las diferentes actividades con el fin de alcanzar determinados objetivos. Y la organización en social media, así como las otras disciplinas, es seguramente el punto de partida, tener una buena organización. ¿En qué consiste la organización? Primero, antes de todo, debemos definir la presencia, en cuáles canales queremos estar presentes, definirlo de manera muy clara. Y también, en cuáles canales queremos estar en el medio y en el largo plazo. En el sentido que, cuando estamos gestionando las redes de una marca, a veces planteamos, dijéramos, empezar, por ejemplo, con lo que es el Facebook y el Twitter, pero al cabo de unos tres o cuatro meses, nos damos cuenta que también nos hace falta Pinterest o, en otros casos, que nos hace falta, por ejemplo, el Instagram. Y a la hora de ir a abrir este canal, nos damos cuenta que el nombre, por ejemplo, de la marca ya no existe o está ocupado, está reservado por otra empresa. Y este es un problema que pasa a menudo y, por lo tanto, mi consejo primero, a nivel de organización, es desde un principio, dijéramos, implementar un buen presidio, ocupar bien todas las redes, en las cuales potencialmente, incluso no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, podríamos estar interesados en aprovechar para nuestra empresa. Por lo tanto, este es el consejo, dijéramos, a nivel de presencia. El otro aspecto muy importante y, sobre todo, que adquiere una cierta relevancia en lo que es las organizaciones un poco más grandes es el tema de la seguridad. A veces hay, dijéramos, un desorden o lo que es la seguridad no ha sido tomada muy bien en cuenta. Y cuando hay diferentes personas que están gestionando unas mismas redes, a veces no resulta claro quién tiene el acceso a cada canal o qué pasa si, por ejemplo, alguien se va de la empresa o, por ejemplo, qué pasa si hay un, dijéramos, hay un hackeo o hay alguna, dijéramos, acción que compromete la seguridad de las redes. Por lo tanto, el consejo número dos en términos de organización es definir en una hoja Excel de forma muy clara todo lo que son las claves de acceso, los nombres de usuario y tener, dijéramos, un control desde el principio de quiénes están accediendo y a cuáles canales. El tercer aspecto en el marco de la organización es la responsabilidad. Es muy importante asignar unas responsabilidades claras y unos owners a los diferentes canales. Normalmente en las comunidades más pequeñas, un mismo owner, que es el community manager, gestiona diferentes canales, pero no necesariamente tiene que ser así. También puede haber un community designado solo para Facebook y, por ejemplo, un outsourcing por lo que es el Twitter. Por lo tanto, es muy importante definir esta área de responsabilidad de quién se encarguerá de mantener este canal. A nivel punto cuatro, a nivel de visibilidad, es muy importante que dentro de la organización también comuniquemos cuál es un poco la estructura, cuál es el organigrama de gestión de las redes. Repito, en las organizaciones más pequeñas, esta tarea puede ser, dijéramos, un poco trascendental o puede considerarse obvia. Pero a mano a mano que la organización crece o cuando crece el departamento de social media es muy importante que todos los miembros de la organización tengan claro quién está llevando cuáles canales y con cuáles tareas. Es realmente muy importante porque debemos tener en cuenta que los social media no son un simple canal de comunicación o no son un simple canal de marketing. Son la ventana de una organización. Son la manera que una organización tiene de poder conectar y poder comunicar con el resto del mundo, con su target, con su público objetivo, con sus clientes actuales y potenciales. Por lo tanto, esta ventana es un poco un canal de comunicación bidireccional que permite establecer relaciones por parte de determinados miembros o determinadas áreas de la empresa con el mundo exterior. Por lo tanto, cuando tenemos una organización bien definida con un organigrama claro, eso ha ayudado muchísimo en que esta conexión sea efectiva y funcione bien. También es importante el aspecto de la visión. No todas las organizaciones tienen la misma predisposición a las redes. Hay algunas organizaciones que lo entienden mejor, sobre todo lo que son lasimpresas.com, lasimpresas online, tienen bastante clara la importancia de integrar los diferentes canales en los diferentes departamentos, pero al mismo tiempo también es realidad de hoy en día que hay muchísimas empresas de sectores más tradicionales que a veces tardan un poco más en entender cuál es el real alcance, realmente todo el provecho que se puede sacar. Por lo tanto, es importante un poco entender cuál es la visión de la organización y tratar también de transmitir esta importancia, un poco la cultura de las redes dentro de la organización misma, porque no podemos nosotros solos como communities pretender llevar adelante toda la gestión de las redes. El punto número 6 es el outsourcing. El outsourcing es un modelo basado en contratar servicios externos para llevar a cabo la gestión de las redes o la planificación o el desarrollo de estrategias y es una solución muy interesante ya que nos permite, dijéramos, mantener un modelo flexible de costes, un modelo muy eficiente. En el sentido que si no tenemos el budget para formar un equipo de un super social media strategist acompañado por un community y, por ejemplo, por un content director, podemos y tenemos simplemente el budget para, por ejemplo, poder contratar un community manager, entonces es un buen modelo para, por ejemplo, desarrollar lo que es toda la estrategia con un experto de un calibre, dijéramos, bastante mayor. También el otro modelo del outsourcing es el que se basa en una externalización total. También es otra de las vías. Es importante tomarlo en cuenta, no solo a la hora, dijéramos, de contratar como directores de marketing, contactar comunities, sino también, siendo comunities, entender, dijéramos, dentro de cuál modelo exactamente vamos a llevar a cabo nuestro trabajo. Las estrategias y los planes representan el segundo pilar de nuestro modelo y realmente son un factor crítico de éxito de las iniciativas en social media. Las estrategias y los planes pueden estar tanto orientados al desarrollo de actividades como al alcance de objetivos específicos. En ambos casos, dijéramos que lo que son los planes y las estrategias constituyen una herramienta operativa. Al fin y al cabo, son una herramienta que nos ayuda en llevar a cabo nuestro trabajo en el día a día. Pues, ¿cuáles son los puntos a destacar? Antes de todo, la existencia de estrategias. Si nos incorporamos a una organización que ya está trabajando con redes sociales desde hace tiempo, el punto de partida, antes de lanzarnos a plantear nuevas ideas, plantear estrategias, es entender qué ha pasado con esta comunidad. Es entender qué acciones se han llevado a cabo, qué resultados han tenido, y a partir de ahí, solamente a partir de ahí, podemos realmente empezar a plantear nuevas acciones. Porque el entorno de las redes es un entorno complejo y, dijéramos que combina lo que son aspectos más racionales con aspectos más irracionales o aspectos más sociales, que no siempre, dijéramos, siguen una línea de pensamiento lógica o secuencial. Y, por lo tanto, lo que es la experiencia empírica y lo que hemos almacenado como diferentes experiencias en el tiempo, tiene muchísimo valor. Una vez validado lo que son las estrategias y una vez validado lo que es su efectividad, podemos también aplicar el mismo criterio a lo que son los planes. Dijéramos que las estrategias definen una manera de conseguir un determinado objetivo. Pero los planes lo que hacen normalmente es bajar de esta manera a acciones concretas, con un horizonte temporal, con objetivos, dijéramos, en el tiempo, y concretos repartidos en el tiempo, en meses o en trimestres. Y, por lo tanto, normalmente es aconsejable tener un documento de estrategia, que puede ser incluso una hoja que define la estrategia general o la hoja de ruta, y luego, pero detallada con un plan más extenso. Hay una máxima del community management, pero es una máxima en general del management también, que afirma que lo que no se puede medir no se puede controlar. Y todo lo que no se puede controlar tampoco se puede mejorar. Y esa es una máxima que nos pone todo el foco en lo que es la importancia de tener métricas y de tener KPIs claros y definidos muy bien desde el principio. Estos objetivos y esos KPIs tienen que tener una serie de características. Tienen que ser claros, tienen que ser medibles, y tienen que ser alcanzables. También el modelo que podemos aplicar para definir los objetivos es el modelo SMART. Seguramente algunos de vosotros ya habéis escuchado hablar de ello. El modelo SMART lo que propone es que sean simple, simples, measurable, que sean medibles, achievable, que sean alcanzables, con los recursos que tenemos, y que sean realísticos. A continuación, en los puntos que podéis ver en el apartado de la izquierda, podemos definir seis puntos, que nos ayudan a definir lo que son los objetivos y las métricas. Los objetivos, antes de todo, ¿cuál es la diferencia? Los objetivos representan un poco hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, el horizonte temporal medio o el horizonte temporal largo. Mientras que las métricas representan la manera con la cual vamos a medir exactamente esos objetivos. Por lo tanto, ¿a qué valor tienen que llegar al final del camino? Y ¿a cuáles valores intermedios tendrían, por cuáles valores intermedios tendrían que pasar? Por lo tanto, es importante definir los objetivos, también considerar que los objetivos tienen que ser alineados a los objetivos de la organización. O sea, no podemos prescindir lo que es la misión de la organización o la visión de la organización, no podemos prescindir de este capítulo antes de sentarnos a fijar objetivos. Es muy importante entender el modelo de negocio, también para los community managers y para quienes llevan las redes sociales. También matizaría un poco cuál es la diferencia entre métricas y KPIs. A veces es un poco fuente de debate. Las métricas, digamos que son en general cualquier tipo de indicador que nos proporciona una información numérica, una información cuantitativa acerca de un acontecimiento X. Mientras que los KPIs o K-Polite Indicators son las métricas clave. Son las métricas clave que definen el desempeño de los procesos más importantes. Por lo tanto, podemos definir, por ejemplo, una serie de métricas que nos dan informaciones interesantes, relevantes para nuestro modelo de negocio, pero dentro de este conjunto de métricas, que pueden ser 6, pueden ser 7, debemos identificar la métrica que realmente importa, la métrica principal, y ese es nuestro KPI. También aprovecharía en esta área de objetivos y métricas para comentar lo que son los sistemas de medición. Los sistemas de medición son normalmente un cuadro de mandos que puede ser proporcionado por una herramienta de análisis avanzado, como puede ser también simplemente una hoja Excel que recoge las métricas más importantes. Por lo tanto, un cuadro de mandos es una plantilla que nos proporciona el conjunto de toda la información en una única ventana y nos agiliza, con el pasar del tiempo, nos agiliza lo que es la comprensión de lo que está pasando en social media. Los social media nos permiten llevar a cabo muchísimas actividades. En general, las actividades son las acciones concretas que hemos definido en nuestro plan y que debemos de concretar y asignar a estas acciones concretas un budget económico, unos recursos económicos para poder llevar a cabo estas actividades y también cuantificar en el tiempo el tiempo que vamos a designar para llevarlas a cabo. En social media hay realmente las actividades que podemos llevar a cabo yo diría que son infinitas. En el sentido que la única limitación que tenemos es la de nuestra creatividad. Es realmente una oportunidad increíble para llevar a cabo distintas actividades que nos permiten conectar con nuestro público objetivo, que nos permiten incrementar las ventas o que nos permiten mejorar el engagement de nuestro canal. Aquí en el PPT podéis observar un poco algunas de las actividades principales. La primera de estas son las promociones. Las promociones son actividades orientadas a proporcionar una oferta especial o un producto de nuestra empresa bajo condiciones especiales, bajo un descuento para nuestra comunidad de seguidores. Mientras que los concursos son acciones normalmente orientadas a mejorar lo que es la audiencia y a captar nuevos seguidores para nuestro canal. Esa es un poco la diferencia entre las promociones y los concursos. Podemos llevar a cabo un concurso con una estrategia de descuento. Bueno, es posible. Dijéramos que no se puede excluir. También podemos combinar lo que es una promoción con un concurso, pero normalmente tienen estos enfoques un poco distintos. Mientras que las campañas incluyen ya un conjunto bastante más amplio de acciones. Las campañas normalmente son actividades un poco más complejas, que se llevan a cabo con unos tiempos un poco más largos y que tienen normalmente diferentes objetivos por alcanzar. Seguramente conoceréis un montón de casos de campañas y de concursos, por lo tanto, pasaría directamente a hablar del punto número cuatro, que son los sondeos y las encuestas. Esa es una parte un poco, yo creo, poco explotada de las redes. En el sentido que normalmente imaginamos nuestro canal como un poco como un canal de comunicación de más media, donde tenemos un canal de más media, dijéramos, personal, de nuestra empresa, donde vehicular toda la información hacia nuestra comunidad de una forma directa y totalmente controlada por nosotros. Pero la gracia realmente de las redes es el aspecto bidireccional que tienen, la posibilidad de poder establecer una interacción bidireccional, una conversación o un diálogo. Y las encuestas realmente nos ayudan muchísimo en comprender cuáles son las necesidades de nuestra audiencia, cuáles son las necesidades de nuestro target, e incluso cómo debemos de orientar nuestro modelo de negocio. Y es una parte que realmente yo creo que se está explotando muy poco y que es realmente muy interesante. Antes de la aparición de las redes, una de las tácticas que implementaban las grandes organizaciones era, por ejemplo, el brainstorming. La idea de conjuntar un grupo de diez o quince personas convocadas en la empresa y puestas conjuntamente con una dinámica social sobre un problema concreto. Una metodología parecida es también el focus group. Todas estas metodologías se han desarrollado a lo largo de los años 80 y 90 para superar un problema muy grande de las empresas. Y el problema es entender exactamente qué es lo que quieren los clientes ahora, no lo que querían, por ejemplo, hace cinco años, lo que quieren ahora. Se genera siempre entre la oferta y la demanda, se genera siempre un pequeño gap debido al tiempo, debido a que las necesidades van evolucionando, el contexto va evolucionando, los competidores también van evolucionando. Y por lo tanto se genera este gap que las empresas deben, es imperativo, que compensen. Y no es algo muy fácil, dijéramos, de conseguir. Y por lo tanto la metodología de los focus group y de los brainstorming ayudaban muchísimo en ello. A pesar de que sean, en todo caso, actividades bastante costosas para organizar, para llevar a cabo. Pues las redes, con las encuestas y con los sondeos, permiten, nos permiten de poder realizar encuestas con una muestra mucho más grande, en vez de convocar simplemente 10 o 15 personas podemos directamente pedir la opinión a 10.000 personas, por lo tanto la muestra es mucho más fiable y tienen un coste prácticamente nulo. Es el coste de poder organizar la encuesta en, no sé, una hora o media hora para montarla dentro del Facebook, por ejemplo, y simplemente pedir la opinión. Por lo tanto tiene un coste casi nulo y un valor realmente mucho, muy importante, muy importante por la organización. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo en esta área, es por ejemplo la Ducati. La Ducati es una empresa italiana de motos, de Bologna, que lleva en el mercado desde muchas décadas y que ha, siendo una empresa más de nichia, no es tan grande como otras empresas internacionales, ha tenido siempre el problema de entender exactamente cuál es la moto que desean los motoristas de ahora. Y después de diferentes casos de estudios, de análisis, de lo que os comentaba antes, de brainstorming y también de grandes fracasos, ha tenido en el 2009 la iniciativa de pedir directamente a través de su blog que los usuarios describieran cuál es la moto de sus sueños. Y a partir de ahí, de recoger esta información durante, me parece que era un periodo de seis meses, después de recopilar todas las encuestas, tanto con preguntas cerradas como con preguntas abiertas, han logrado definir un perfil óptimo, un perfil ideal de moto, y a partir de ahí se ha pasado a llevar a cabo este diseño a un producto real, que es algo que ha requerido más de un año de trabajo, pero que se ha demostrado realmente un éxito para la Ducati. Ha sido uno de los modelos que ha tenido más ventas, y realmente este modelo me gusta mucho porque demuestra un poco el poder de las encuestas. También, dentro de las actividades, tenemos lo que es la actividad de generación de contenidos. Lo que es interesante es que, a diferencia de un canal de más media, donde el contenido lo diseñamos nosotros y lo lanzamos nosotros, y en este caso podemos también involucrar nuestra comunidad en generar contenidos. Por ejemplo, abriendo un canal en Pinterest, hay diferentes empresas de moda, que por ejemplo, a través de un canal de Pinterest, un canal de Instagram, desarrollaron una campaña de user-generated content, donde invitan a los usuarios a seguir sus propios contenidos relacionados con el brand. Y, por lo tanto, la ventaja es que los costes de generación de los contenidos son, dijéramos, a cargo de los usuarios. La empresa, dijéramos, en ese sentido, puede obtener un importante ahorro en su trabajo. Y también la viralidad que se consigue es enorme, porque son contenidos que no son, dijéramos, directamente patrocinados por la empresa, sino que son referenciados por los otros usuarios. Por lo tanto, también mucho más creíbles. Y, finalmente, dentro del área de actividades, lo que me gustaría un poco resaltar es todo lo que es el trabajo de benchmarking. Yo creo que es muy importante siempre, independientemente del tamaño de la empresa, de la organización, incluso si no es lucrativa, o sea, incluso no profit, no importa, pero es importante contextualizar las métricas y los datos que nosotros tenemos de nuestra comunidad con lo que es nuestro sector. Contrastar esta información. Es muy importante. Nos aporta muchísimo valor poder, dentro de nuestro plan, dentro de nuestra planificación, contrastar y decir, ok, perfecto, nosotros somos estos, tenemos esta audiencia en Facebook, tenemos esta audiencia en Twitter, tenemos esta interacción en Facebook y en Twitter, pero vamos a ver un poco cuál es nuestra cuota de audiencia dentro de nuestro sector. Para entender, sobre todo, sobre todo entender hacia dónde, qué objetivos podemos definir, que sean, digamos, interesantes, atractivos también, y cuál es nuestro punto de partida. Si es un punto de partida de fortaleza dentro del sector, si es un punto de partida de desventaja. Eso se ve muy rápidamente con el análisis de benchmarking. En línea con lo que comentaba un poco antes de la amplia posibilidad de las redes, de la amplia posibilidad de uso de las redes dentro de la organización, un ejemplo que me gusta mucho es un ejemplo de hace 40 años, de cuando aparecieron los primeros ordenadores, y donde su uso principalmente era las organizaciones para almacenar datos. Y esto fue el primer uso. Empezaron las empresas más grandes, luego empezaron a cambiar las medianas, hasta llegar las pequeñas, hasta llegar un día donde es imposible imaginar ningún tipo de modelo de negocio, ni incluso offline, que pueda prescindir de este aparato del ordenador. Y usar las redes sociales simplemente como canal de comunicación, o simplemente para vehicular mensajes promocionales, es un poco como usar un ordenador simplemente para almacenar datos. Eso, por supuesto, es un desperdicio de este recurso. Estamos aprovechando una punta de dicha verde de un universo de posibilidades mucho más amplio. Y eso es un poco lo que pasa con las redes. Ahora mismo estamos, digamos, en una fase inicial de lo que IBM define como el social business. Es una fase inicial en la cual las organizaciones impiezan a usar las redes para sus fines. Y normalmente el primer uso que se ha dado a las redes ha sido desde el departamento de comunicación. Han entrado, dijéramos, por este canal. Pero en realidad nos damos cuenta, tanto observando casos de éxito, sobre todo norteamericanos, que llevan siempre unos años de ventaja, nos damos cuenta realmente del universo de uso de aplicaciones que podemos dar a las redes a los diferentes departamentos de la organización, que no son simplemente el de comunicación. Es también el de marketing. En el sentido que podemos mejorar las ventas o potenciar, dijéramos, agilizar lo que es el proceso de venta, construyendo un buen engagement con nuestra comunidad o obteniendo unos testimonios por parte de embajadores de nuestra comunidad. Por lo tanto, el área de marketing seguramente se puede ver muy beneficiada. También, perdón, en la hora de planificar, es interesante observar también otras áreas, como podría ser la investigación y desarrollo, con lo que os comentaba un poco en línea, lo que son las encuestas y los sondeos. Por supuesto, la ley más B puede verse muy beneficiada. Por supuesto, tenemos el área de los recursos humanos, que puede usar las redes para captar talentos, para difundir ofertas de empleo a un coste mucho menor y para contar con el efecto word of mouth, para buscar según un candidato. Y esta técnica puede ser muy efectiva. También tenemos la parte de atención al cliente, que consiste en ofrecer un servicio, dijéramos, premium, un servicio de calidad superior, respecto a lo que es un con-center. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el sentido de que no tiene mucha gracia hablar con los robots, no tiene mucha gracia hablar con las máquinas, y el servicio de una función al cliente con una persona que nos contesta casi en tiempo real, por medio del Twitter, es realmente algo que añade mucho valor a cualquier modelo de negocio. Y también tenemos otras áreas que pueden verse beneficiadas. Así que antes de concluir este apartado, me gustaría un poco remarcar que el uso, el uso que ahora mismo estamos imaginando, es un uso, dijéramos, inicial. Estamos realmente en la parte inicial de un proceso un poco más amplio de reconfiguración de lo que es la cadena del valor. En el sentido de que las nuevas tecnologías siempre lo que generan como efecto es reconfigurar la manera con la cual se construye el valor dentro de la organización de una manera más eficiente, más ajustada a lo que es la tecnología. Muy bien. Vuelvo atrás porque al pasar la slide hemos saltado un apartado, que es el apartado de las herramientas. Las herramientas son una parte realmente muy importante porque nos, por un lado, nos ayudan en tomar decisiones más efectivas, más acertadas, porque tenemos una serie de informaciones en tiempo real que nos dan un feedback de lo que está pasando y por lo tanto nos ayudan en nuestros procesos de toma de decisión. Y también son una manera de ahorrar tiempo. En el sentido de que podemos recompilar información a mano con una hoja Excel, es una manera. por supuesto la información que podremos obtener puede ser muy interesante, pero normalmente la experiencia un poco en las redes demuestra que todo lo que es la parte de monitoreo y toda la parte de analítica cuando está hecha con simplemente el uso de herramientas gratuitas o simplemente con métodos manuales, realmente genera un desperdicio y un coste bastante importante. Por lo tanto, las herramientas en el social media son importantes como en las otras disciplinas. Un poco, una herramienta de monitoring puede ser un poco como un conta plus para un contable o un Excel para un contable. Son realmente fundamentales. Dentro de estas herramientas yo dividiría dentro de lo que son herramientas digamos estáticas y herramientas dinámicas. Las herramientas estáticas son herramientas que no interactúan en tiempo real. Son herramientas, puede ser, por ejemplo, una guía de estilo. Un plan 2.0 es una herramienta, es un documento y en este caso cerrado donde se definen las reglas del juego. Se define cuál es el protocolo de actuación, cuál es el tono que tenemos que usar, cuál es el protocolo de gestión de crisis, qué pasa si, por ejemplo, se verifica una crisis en los canales. Por lo tanto, esto da información ahí que está organizada para ayudarnos a trabajar en el día a día. Por ejemplo, también podemos incluir las contestaciones a preguntas frecuentes o dudas que normalmente nos plantean los usuarios. Podemos organizar toda esta información para luego usarla como herramienta para gestionar de una forma mucho más ágil en el día a día y poder ahorrar bastante tiempo. Pero aparte de estas herramientas estáticas, están las herramientas dinámicas que son aún más importantes y son las que manejan la información organizándola según una forma que nos aporte valor o ayudándonos también en todo lo que es la programación. Por lo tanto, tenemos por un lado herramientas de management que son las que nos ayudan en planificar por ejemplo los tweets como puede ser una herramienta de hot suite o como puede ser por ejemplo un tweet deck y también herramientas de monitoring. Son las herramientas que nos permiten tener una inteligencia sobre lo que está pasando. Por lo tanto, que recojan las informaciones al revés, recojan la información en los diferentes networks o la información que está esparcida por la red, la organizan, para nosotros para que nos aporte un valor concreto. También la importancia de las herramientas derivó del hecho de que el entorno de las redes es un entorno complejo. Parece sencillo porque el uso de usar como usuario Twitter o Facebook es lo más fácil del mundo, pero a la hora de usarlo como herramienta dentro de un modelo de negocio realmente tiene una determinada complejidad y esta complejidad deriva del hecho que hay muchas plataformas, de que cada plataforma un poco tiene sus reglas, tiene sus métricas, tiene su manera de funcionar. Algunas plataformas son más idóneas para el B2B, uno de los B2B, otras para el B2C. Estas herramientas, perdón, estas plataformas también están evolucionando con el tiempo, cambian constantemente y por lo tanto realmente hay un poco un gap de conocimiento para compensar. Se crea, la tecnología evoluciona más rápido que casi el conocimiento que se está generando para el uso efectivo de todo este entorno y por lo tanto las herramientas realmente son siempre importantes a tomar en cuenta para agilizar nuestro trabajo. Los recursos económicos son el séptimo pilar. Dentro de los recursos económicos tenemos la definición de lo que es el budget. Es realmente muy importante, es un poco el punto de partida. Una vez que tenemos claros los objetivos vamos a ver y contrastar si son realísticos con el budget que tenemos disponible. Y este es otro apartado de las otras áreas realmente imprescindible tener claro cuál es el presupuesto. El presupuesto puede ser un presupuesto interno, por ejemplo, para contratar una o más communities, como puede ser también un presupuesto externo, por ejemplo, para realizar un trabajo de consultoría, para comprar herramientas o para realizar un outsourcing con gestión de la comunidad desde fuera. ¿Cuáles son, dijéramos, las metodologías para definir el budget? Una que me parece muy interesante es la que propone Philip Kotler, que es el padre del marketing moderno, seguramente lo conoceréis. Y Philip Kotler propone a las organizaciones que aún no han empezado a usar los social media dedicar entre un 5 y un 10% del departamento de marketing para empezar a probar, a hacer experimentos, a hacer pequeñas pruebas de lo que está pasando. Esto es un poco el baremo que nos proporciona Philip Kotler. Por supuesto, cada organización es un mundo aparte y tendremos que afinar un poco mejor ese dato según nuestro contexto. En todo caso, la definición del presupuesto es también muy importante para poder luego también identificar cuál es nuestro ROI, cuál es el retorno de la inversión que estamos obteniendo. Para calcular el ROI necesitamos básicamente dos valores, dos métricas. Una que es el coste de lo que nos supone una determinada estrategia y por otro lado cuál es el beneficio. Por lo tanto, como veis, en este caso lo que es el budget la definición del presupuesto es el coste total que tenemos. Para poder calcular el ROI este valor es fundamental conocerlo desde el principio. Finalmente, el área número 8 son los recursos humanos. Los recursos humanos son un poco la conjuntura de todos estos pilares que hemos visto antes y son el factor crítico de éxito número uno en los social media. Y son el factor crítico número uno porque la gestión de las redes requiere de mucho conocimiento y mucha formación y mucha preparación. Por lo tanto, cuando uno de estos elementos falla, evidentemente los resultados pasan también enseguida. como os comentaba, es un entorno emergente, es un entorno que se ha desarrollado desde hace pocos años, por lo tanto, dentro de las empresas necesitaremos el apoyo de otras personas también que nos ayuden en la gestión, pero nos encontremos que la preparación de estas personas lógicamente no estará a los tiempos con las redes. Por lo tanto, es importante remarcar dentro de la organización que se requiere un plan de formación y un plan realmente de preparación de conocimiento oportuno para el manejo de las redes. No solo por parte del community, sino también es aconsejable por los otros colaboradores que tengan involucrados en todo el proceso. En estos minutos que me quedan, en estos minutos que me quedan, me gustaría aprovechar para comentaros también algunas métricas que son muy importantes en social media que nosotros medimos con la aplicación y que pueden ayudaros tanto para definir objetivos concretos para vuestras necesidades como para tener la mente en cuenta. Porque el problema que hay es que hay muchísimas métricas. Hay una explosión de diferentes KPIs métricas y a veces es complicado entender. Por lo tanto, os iré contando realmente muy rápidamente lo que tengo aquí preparado y podréis luego profundizar con la descripción. La primera de todo es el engagement que mide el grado de fidelidad y compromiso de la comunidad con nuestra audiencia. Es un poco la métrica número uno. Según la consultora Gardner americana, es la métrica del 2014 para el marketing a nivel global. la segunda métrica es la audiencia. Nos define cuánto es grande nuestra comunidad, dijéramos el tamaño. Se llaman fans en Facebook, se llaman followers en Twitter, bueno, cada plataforma es un hombre, el concepto es el mismo. Personas que nos siguen y a las cuales teóricamente podemos llegar. Luego tenemos el growth, o sea, el crecimiento. El crecimiento es cómo está variando en el tiempo nuestra audiencia. Entonces, el crecimiento es un indicador que se expresa en porcentajes y que puede ser positivo como puede ser negativo. Si nuestra audiencia ha pasado de ser 10.000 a 9.500, hemos tenido un problema, hemos tenido una bajada del 5%, por lo tanto, un growth negativo. Luego tenemos la actividad. La actividad nos indica el volumen el volumen de personas que están interactuando de forma proactiva. O sea, no simplemente la audiencia que recibe el mensaje, sino las personas que están de alguna manera generando un contenido en forma de me gusta, comentarios, retweets, shares, bueno, depende, pero en general podemos medir la actividad en términos de personas, people talking about it, o en términos de mencionas. Luego tenemos la métrica del posting. Lo que hemos visto antes, en el diapositivo de antes, es el resultado de nuestra estrategia de contenido, pero lo que aportamos nosotros es el contenido y también tenemos que medirlo. ¿Cuál es la cantidad de contenido que aportamos? Posting Facebook o tweets, por ejemplo, en Twitter. Luego tenemos la interacción, que es el conjunto, la suma total de las diferentes interacciones que estamos generando que podemos mesurar de forma, dijéramos, simplemente haciendo la suma o haciendo una suma ponderada. Luego tenemos el ad value, cuál es el valor en términos de advertising, en términos de cuál es el valor de las impresiones que hemos generado y finalmente el sitio de media ROI, cuál es la rentabilidad de nuestros medios sociales. pues a partir de aquí quizás como no nos queda mucho tiempo, bueno, aquí tenéis un, podéis profundizar un poco más si queréis profundizar para ver un poco más de métricas, podéis descargar este informe, un informe reciente sobre museos, podéis ver un poco cómo se ha hecho un benchmarking de los relevantes, cómo hacer un benchmarking y qué métricas elegir, otros ejemplos de análisis competitivo y también podéis medir de forma totalmente gratuita lo que es el engagement de vuestra comunidad en el site socialwinup.com donde tenéis un buscador disponible para poder medir en tiempo real cuál es el engagement de vuestra comunidad. Y a partir de aquí dejo mi información de contacto por si tenéis más dudas y dejo estos minutos que nos quedan para todas las preguntas. Ahora, si os parece, podéis ir dejando las preguntas a través del chat a Tomás y así se las vamos transmitiendo. Yo aprovecho, siempre me gusta hacer alguna pregunta a los ponentes. ahora que los algoritmos de las redes sociales cambian tanto y, bueno, pues penalizan unos factores y dan más poder a otros, muchas veces nos dejamos llevar por el número de las cifras y del crecimiento de usuarios, pero vemos que la visualización en muchas de las actualizaciones es difícil conseguir que sea alta. ¿Qué es más importante? ¿O obtener visualizaciones o enfocarnos en conseguir más fans? ¿O cómo hacerlo? ¿No? Pues, yo te diría que eso depende un poco de cuál es el objetivo que queremos llevar a cabo. Si nuestro objetivo es un objetivo más bien cuantitativo, un objetivo, por ejemplo, de audiencia, si queremos, por ejemplo, aumentar el volumen de las personas que nos siguen o es un objetivo de brand awareness, de notoriedad de la marca, entonces, evidentemente, el camino a seguir será un camino más bien orientado a generar cuanto más seguidores, cuanto más impresiones, cuanto más volumen, digamos, en ese sentido, de visualizaciones. Esto, si el objetivo es dar notoriedad a la marca, si el objetivo es generar un buen engagement o mejorar la fidelidad, la relación que tenemos con nuestra comunidad, o la relación que tiene la comunidad con nuestra marca, como queráis verlo, entonces, claro, ahí cambia, cambia bastante. y el enfoque más que es orientado a cuanta más impresiones o visualizaciones, en este caso, es cuanta más interacción, por ejemplo, o medir cuál es el engagement de esta comunidad, que es un poco de una manera más sofisticada, más cualitativa. Vale, paso a leer las preguntas. Si hay una red que se resale en audiencias y en las demás, ¿qué aconsejas? ¿Aplicar las esfuerzas en fortalecer esta o mejorar las demás? Si estáis viendo que está funcionando bien, hay que seguir adelante. Mi consejo es que si habéis visto ya que está dando buenos resultados, seguramente hay que potenciar y aprovechar esta oportunidad para ir a más. Pero, mientras tanto, también no perder, dijéramos, la oportunidad de ir experimentando todo el tiempo con las nuevas. Vale. José Luis Ramos pregunta, ¿Facebook no aplica o no es recomendable para un sector como el de la salud? ¿Preguntas y respuestas médicas? ¿Opinión? No, no estoy muy de acuerdo. Yo creo que es una buena oportunidad. Hay diferentes casos y yo creo que el Facebook no necesariamente es también un canal interesante. Seguramente hay un poco el tema de, dijéramos, el aspecto de los temas sensibles o el tema de la privacidad. En este caso, yo creo que sería, se podría solucionar, dijéramos, con, o con mecanismos de privacidad o con una landing page que requiere un registro para tener, dijéramos, una discrecionalidad sobre la información. Pero yo creo que en principio es una oportunidad para este sector también. ¿Qué herramientas recomiendas para monitorizar los resultados de las acciones de la marca en la red? Vale, antes de todo... Vale, espero que no. Yo no. Vale, perfecto. Pues, antes de todo, hay herramientas gratuitas y herramientas de pago. A nivel de lo que es management, yo aconsejiría un poco, depende un poco también de las métricas que son importantes para vosotros. O sea, hay las herramientas gratuitas, cada una ofrece cosas específicas. Por lo tanto, no hay una, digamos, una fórmula mágica para todo. Herramientas que son muy buenas para lo que es el management, la planificación, seguramente el hot suite, seguramente el feedback, son herramientas que se lo hacen realmente muy bien y son muy accesibles y muy interesantes ya en la versión gratuita. A nivel de monitoring depende del KPI. Si estamos hablando del número de menciones, entonces, os aconsejaría lo que es el TOPSI. ¿Social Win cómo lo saldría? Social Win lo saldría a nivel de engagement. Social Win es la primera herramienta a nivel mundial que permite, por medio de un algoritmo semántico, medir cuál es el engagement de tu comunidad y es la única manera, digamos, la única herramienta que de forma gratuita le permite medir qué es el KPI. En caso de que solo se tenga presencia en Facebook, ¿tiene sentido pagar por herramientas ahora que Facebook proporciona estadísticas de forma gratuita? Sí, el problema es que las estadísticas del Facebook realmente tienen un muy bajo valor añadido. Por la experiencia un poco en el campo también con consultores y con Social Media Strategies, siempre, siempre optan por herramientas específicas porque las herramientas dijéramos de Facebook pueden estar bien pueden ser útiles a nivel un poco más de fanpage personal, pero cuando estamos hablando ya de una dimensión más corporativa, de un uso más empresarial, realmente se quedan muy cortas con la información que te dan. ¿Cuáles serían las acciones iniciales que recomendarías para iniciar una comunidad en Facebook y en Twitter, sobre todo si es un negocio nuevo, por ejemplo, de e-commerce? Y el consejo que daría antes de todo, antes de abrir vuestro canal, es mirar los canales de vuestra competencia, identificar cuál es vuestro mercado, si no tenéis competidores aquí en España en vez de buscarlos fuera, seguramente que habrá alguno y mirar un poco lo que están haciendo ellos y cómo lo están haciendo y a partir de ahí, solamente a partir de ahí plantear ya acciones concretas. Seguramente, las pautas son definir sobre todo el nombre, verificar que este nombre sea disponible en las diferentes redes, trabajar muy bien lo que es la descripción, dejar muy claro cuál es nuestra propuesta de valor de vuestra empresa, evitar de hacer demasiado, digamos, spameo o promos antes de llegar. Yo lo dejaría para un segundo momento cuando hayamos establecido una relación y bueno, los consejos son muchos, pero ya creo que empezaría por ahí. Vale, ya vamos a grabando. Sonia nos menciona un poco pues el control que puede ejercer una empresa con los empleados, es recomendable revisar los perfiles de LinkedIn que viene de Transverse, ¿qué relación recomiendas entre empresa y empleado para que ambas partes salgan beneficiar con el uso de los redes? Muy interesante pregunta, pues el consejo es entender para ambas partes que las redes son una herramienta, un poco como dije antes, un poco una ventana de la organización con el mundo externo, hay que verlo así. Vamos hacia el social business, lo que es nuestra presencia digital, nuestra huella digital como empleados es siempre más importante, por lo tanto es importante a tomarla en cuenta. Gestionar de una forma oportuna lo que son los aspectos más íntimos de nuestra vida, gestionar bien la privacidad y entender que aunque fuera del trabajo tenemos todo el derecho de gestionar las redes como nos apetezca, también tenemos una responsabilidad con la imagen que tenemos en LinkedIn hacia la empresa, por lo tanto mi consejo es de gestionarlo un poco bajo este criterio. Y una cosita con respecto a lo que es la pregunta sobre los temas médicos, lo que añadiría simplemente es que Facebook pone una limitación sobre temas relacionados con el sexo, por lo tanto eso es la única cosa a tomar en cuenta, o sea, si abrimos una página, una fanpage y tiene contenidos relacionados con sexo y no sea muy claro el aspecto de médico etc, Facebook nos puede borrar la parte. Vale, muy interesante. Bueno, creo que ya hemos terminado, ya si te parece te puedes despedir de ellos, así que te invito a que les pongas la web de SocialWin y les animes a que lo prueben y conozcan un poco la experiencia y cómo les puedes ayudar. Vale, y que nos den un feedback también a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Si les puedo explicar ya en unos minutillos cómo les puedes ayudar y ya, pues si, ya vamos. Vale, perfecto, pues podéis conectaros directamente en la home al entrar podréis notar que bajando un poco la página tendréis un buscador. Este buscador es un buscador que os permite buscar vuestra fanpage por nombre o cualquier página del mundo que os apetezca mirar o contrastar o algún competidor vuestro de vuestro sector que os gustaría saber cuál es su engagement. Por lo tanto, ¿cómo funciona? Es importante que el nombre corresponda a lo que es vuestra descripción del Facebook. A partir de ahí, el buscador se preocupará de identificar todas las páginas con este nombre y de ordenarlos por orden de audiencia. A partir de ahí, podéis seleccionar la página que os interesa. A veces es interesante también saber por un nombre. Es también interesante para ver si con nuestro nombre qué páginas hay. Por lo tanto, con esta herramienta también podemos verificarlo. Todas las páginas asociadas y a partir de seleccionarla el algoritmo recoge y escanciona toda la información presente en el muro. Analiza también lo que son todos los seguidores que vosotros tenéis de vuestra página. Analiza sus perfiles, sus niveles de autoridad, sus niveles de interacción con la página y con un algoritmo más o menos complejo calcula un valor de engagement dentro de un barremo entre 0 y 100. para cualquier página. Y eso os permite realmente hacer también contrastar y hacer análisis y tener una idea en tiempo real de lo que está pasando. Es decir, contrastando con el tiempo esta métrica y ver realmente si los contenidos están siendo efectivos si están, dijéramos, generando este enganche con vuestra comunidad o si están gustando menos y por lo tanto rectificar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. cualquier duda estoy disponible tanto por el canal de Twitter como en LinkedIn y bueno, desearos muchísima suerte en las redes porque es realmente un entorno súper fascinante, súper interesante y donde realmente se necesita mucho talento y mucho trabajo para seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias.